Grifos, gárdolas, quimeras, bestias mitológicas y legendarias que desde sus atarayas contemplan el paso de los siglos en perturbador silencio. Guardianes pétreos de antiquísimos templos, figuras grotescas y retorcidas, seres que aparecerán en las peores pesadillas de todos aquellos que intenten penetrar en su territorio defendido. Seres que en las noches más oscuras cobran vida y sobrevuelan sus dominios hasta que al alba retornan a sus pedestales inmortales a la espera de que los primeros rayos de sol los vuelvan a convertir en piedra. Gárgola del francés gargouille, producir un ruido semejante al de un líquido en un tubo, en latín gargarizo y griego hacer gárgaras, parte sobresaliente de un caño que sirve para evacuar el agua de lluvia de los tejados. En la arquitectura de la edad media, especialmente en el arte gótico, son muy usadas en iglesias y catedrales y suelen estar adornadas mediante figuras intencionadamente grotescas que representan hombres, animales, monstruos o demonios. Probablemente tenían la función simbólica de proteger el templo y asustar a los pecadores. Esto se mantuvo aunque con menor desarrollo en la arquitectura renacentista española o incluso en algunas iglesias barrocas. Es un error extendido llamar gárgolas a cualquier figura grotesca o monstruosa contenida en iglesias medievales. Solo se pueden calificar como tales las que se ajusten a la función antes especificada. Así, por ejemplo, las famosas figuras monstruosas de función puramente decorativa instaladas por los violets le duc en la catedral de Notre-Dame de Paris deben ser denominadas quimeras y no gárgolas. Refiere en la tradición oral francesa la existencia de un dragón llamado la gargouille, descrito como un ser con cuello largo y reptilíneo, hocico delgado y potentes mandíbulas, cejas fuertes y alas membranosas que vivía en una cueva próxima al río Sena. La gargouille se caracterizaba por sus malos modales. Tragaba barcos, destruía todo aquello que se interponía en la trayectoria de su fiero aliento y escupía demasiada agua, tanta que ocasionaba todo tipo de inundaciones. Los habitantes del cercano Rouen intentaban aplacar sus accesos de mal humor con una ofrenda humana anual consistente en un criminal que pagaba así sus culpas, si bien el dragón prefería doncellas. En el año 600, el sacerdote cristiano Romanus llegó a Rouen dispuesto a pactar con el dragón si los ciudadanos de esta localidad aceptaban ser bautizados y construyeron una iglesia dedicada al culto católico. Equipado con el convicto anual y los atributos necesarios para un exorcismo, campana, libro, vela y cruz, Romanus dominó al dragón con la sola señal de la cruz, transformándolo en una bestia dócil que consintió ser trasladada a la ciudad, atado con una simple cuerda. Gargouille fue quemada en la hoguera, a excepción hecha de su boca y cuello, que, acostumbrados al torre de aliento de la fiera, se resistían a arder, en pista de lo cual se decidió montarlo sobre el ayuntamiento como recordatorio de los malos momentos que había hecho pasar a los habitantes del lugar. Esta curiosa leyenda, más encantadora que real, viene a explicar el origen de la palabra cárgola como sinónimo de escupir agua con facilidad, intención primigenia de las esculturas ubicadas en las cornisas de iglesia y catedrales medievales. El concepto de una proyección decorativa a través de la cual el agua se expulsase del edificio era conocido desde la antigüedad, siendo utilizado por egipcios, griegos, etruscos y romanos. Mientras que los griegos tenían especial querencia por las cabezas de león, fueron los romanos los que utilizaron estos canalones decorativos con abundancia, tal y como lo demuestran los ejemplares de la ciudad de Pompeya, conservando intactos hasta la actualidad merced a la capa de lava que los cubrió durante la erupción del Vesuvio, en el primer siglo de nuestra era. Durante la Edad Media, las gárgolas se utilizaron como desagües y sumideros a través de los cuales se expulsaba el agua de lluvia. Generalmente suelen estar agrupadas en hileras, sobre los altos de iglesias y catedrales, a modo de una sociedad de gente de piedra. Las gárgolas del primer gótico apenas si estaban elaboradas, pero según fueron proliferando, el diseño se fue haciendo cada vez más elaborado, transformándose en auténticas obras de arte. El rasgo distintivo de sus expresiones es que nunca eran bellas, sino intencionadamente horribles, grotescas o irónicas. En general, el gótico se caracteriza por ser más realista que el románico, con la excepción de las gárgolas, que parecen perpetuar la fascinación típicamente románica por las criaturas grotescas y monstruosas. Desde finales del siglo XIII, las gárgolas se hicieron más complicadas, abandonándose la representación de animales que fueron reemplazados por figuras humanas. Guardiános de la fe Son muchas las explicaciones que se han intentado buscar a lo largo de los siglos para explicar el significado oculto de las gárgolas. Se han visto como símbolos de lo impredecible de la vida, pues nunca representan especies animales conocidas. En otros casos, se ha dicho que son las almas condenadas por sus pecados a las que se impide la entrada en la casa de Dios. Esta podría ser una interpretación apropiada, especialmente para las gárgolas más visibles y terroríficas, que pueden servir como ejemplo moralista de lo que puede ocurrirle a los pecadores. De todas las explicaciones posibles, la más aceptada es aquella que nos habla de ellas como guardianes de la iglesia, signos mágicos que mantienen alejado al diablo. Esta interpretación puede explicar el porqué de tan diabólicos y espantosos aspectos y su ubicación fuera del recinto sagrado. Esta línea argumental es la seguida por Richard de Fournival, obispo de Amiens, en el siglo XIII y autor de Romand de Blondin, donde cuenta cómo el maestro cantero Flocard hizo dos gárgolas de cobre que situó en la puerta de entrada a la ciudad de Amiens, con la intención de que evaluaran las pretensiones de todo aquel que quisiera entrar en ella. Si el individuo era malévolo, las gárgolas escupían un veneno sobre él que lo mataba. Por el contrario, si era una buena persona, los guardianes se encargaban de escupir oro. Entre las posibles interpretaciones que se han atribuido a las gárgolas, destacan aquellas que las asimilan a representaciones del demonio tan presente en el imaginario colectivo medieval, que recuerda al cristiano la necesidad de seguir los preceptos religiosos si quiere escapar del infierno. Así, muchas de las llamadas gárgolas grotescas parecen representar a dragones, diablos y demonios, símbolos del mal para aquel cristiano de la Edad Media. El dragón fue el animal fantástico más reproducido por el arte medieval. La palabra dragón deriva del sáncrito, drick, que significa mirar, en referencia a la capacidad de este animal para destruir con sus ojos. Mientras que otros, como el león, podían alternar su carácter maléfico y benéfico según la representación que se considerase. El dragón siempre ha significado, dentro del arte occidental, maldad y destrucción. De esta forma, muchas veces se ha representado al diablo como un dragón. Aunque el arte medieval no predeterminó una representación fija del dragón, sí puede observarse en todos ellos la existencia de alas semejantes a las de un murciélago, animal asociado a la oscuridad y el caos. Alas que probablemente indican el origen angélico del demonio. Como es de sobra conocido, antes que Lucifer se revelase y fuera expulsado del paraíso, era el más bello de todos los ángeles. Pero cuando cayó, toda su belleza se transformó en fealdad, cambiando su nombre por el de Satán, que significa adversario u oponente. Si uno es el diablo, Satán, muchos son los demonios, espíritus, maléficos, servidores del ángel caído. Su representación en la iconografía medieval recoge todo lo que de repugnante y desagradable tenía la naturaleza. Si Dios era el creador de todas las cosas bellas, su oponente, Satán, sólo podía representar lo feo, sórdido y despreciado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!